Aquí estoy Aquí estoy Amigos míos Brindando por mi derrota A ver si tomando olvido A quien amo y me reprochan Aquí estoy Amigos míos Brindando por mi derrota A ver si tomando olvido A quien amo y me reprochan He llorado Y no lo niego las lágrimas Gota a gota Es que sin ese querer ya ni la vida Me importa Yo le digo que regrese y él me dice Fastidiosa Que estoy muy loca Por él eso cualquiera lo nota Sabiendo que no me quiere Lo sigo como una idiota Será por sus besos dulces Como la miel de guanota Música 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 Aquí estoy Aquí estoy Adolorida Como un errante gaviota Que ya no puede volar Por tener las alas rotas Aquí estoy Adolorida Como un errante gaviota Como un errante gaviota Que ya no puede volar Por tener las alas rotas Que tristeza y que dolor Aquí de mi pecho brota Y en mis sueños te diré tu nombre Aquí en mi boca Y para calmar las penas Quiero darme entre las copas Por eso brinden conmigo Por eso brinden conmigo Pues que otra cosa me toca Para olvidar ese querer Que hoy la vida me destroza Y cuando en verdad se quiere llorar Es lo que provoca Es lo que provoca Música 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 Música